Empezar con el video, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y también que te parezca bueno el video porque estuve por lo menos casi horas editándolo y pues espero que te guste, siempre digo recuerda suscribirte y pues sin más preángulos acá les dejo con la intro y el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.